Quiero arrojarme al infierno, quiero olvidarme de esta puta sociedad, de la calle de la casa de la fábrica Cuarque, 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 ruedal, cuarque, 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 ruedal, cuarque, 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 cuarque Cuarque, 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 cuarque ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Quiero arrojarme al infierno! ¡Quiero tirarme de esta puta secundidad! De la calle de la cancha o del nof editing... ¡Ay, qué, qué!